un ejemplo, ¿sí? un ejemplo quiero que venga otro aquí no, ya llegó el hermano Tomás miren lo que voy a hacer usted me va a dar gracias y usted no me va a decir absolutamente nada miren lo que sucede usted dé gracias por esa pequeñez que le acabo de dar gracias, ¿verdad? gracias señor, extiéndame este es su televisor cabezón feo que compró en la Bulguio este vaya su juego de muebles que salga con una pata media coja por ahí y este la refrigeradora pues, supongamos que cuando en la noche oye parece una desgranadora pero como ella tiene estas cosas señor, gracias gracias señor porque aunque sea cabezón y feo pero sé que tú me vas a dar otro más grande gracias señor porque estoy contento por lo que tengo ahora pero declaro que cosas mayores vienen declaro señor que cosas mayores voy a tener señor esto me queda muy pequeño esto está muy feo pero aunque esté feo yo te doy gracias por eso plasma ¿cuál es el más grande? 60 60 pulgadas nítido que le ves hasta las canas a la gente le ves la barba le ves todas las rayas de la cara mueble de mesa de comedor de caoba que cuando te arrimas te ves hasta los dientes ahí nítido hermoso una refrigeradora que ella sola produce hielo de todo lo que sea hermoso, lindo pero vienes tú y no das gracias y no dices nada y aquí se aplica la lección que Cristo dijo al que le dio un talento y no lo puso a trabajar se lo quitó y se lo dio a que ¿quién? al que tenía más porque al que aún tiene aún lo que tiene se le era quitado ¿ok? tienes tú tienes tú ahí tus cositas y él tiene lo mejor pero este es un malagradecido estoy poniendo un ejemplo ¿ok? se me confunda viene el señor te para el policía y señor me paró el policía vas a pagar cinco mil dólares o lo que sea menos lo que sea y ahora señor no tengo nada señor no hay nada en el banco no hay nada que me presten pues voy a poner yard sale voy a poner de yard sale voy a poner de yard sale ¿qué? mi televisor mi qué mi refrigeradora ¿y qué? mi mueble y los muebles este que tiene chiquito ese día se levantó a pulguear y cuando se levantó a pulguear miró lo de aquel ¿ok? a este le costó tofeo poquito pero entonces Dios hace esto ¿ok? tú eres mal desagradecido y lo tuyo entonces te doy lo pequeño dele una gloria a Jehová aplausos 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 aplausos